¿Los hermanos Menéndez podrían quedar en libertad? Los hermanos Menéndez, Lyle y Eric podrían enfrentar una revisión de sus condenas gracias a nuevas evidencias que sugieren que ambos habrían sido víctimas de abuso por parte de su padre, José Menéndez. Recientemente, el fiscal del Distrito de Los Ángeles, George Gascon, ha declarado que existe una obligación moral y ética para reconsiderar las pruebas aportadas por la defensa que apuntan a que los hermanos fueron víctimas de abusos físicos y sexuales de su padre, José Menéndez. Esta revaluación surge, en gran medida, por la aparición de una carta de 1988 en la que Eric describe los abusos que estaba experimentando, mencionando que trataba de evitar a papá y que la situación estaba afectando gravemente su bienestar mental. A esto se añade el testimonio de Roy Russell Law, exintegrante del grupo musical Menudo, quien también acusa a José Menéndez de abuso, describiendo un episodio en el que habría sido drogado y agredido sexualmente en la casa de los Menéndez. Para Gascon, estas nuevas pruebas plantean dudas sobre el contexto en el que se cometieron los crímenes y, sobre todo, cuestionan la justicia de la sentencia inicial, ya que el abuso que ambos hermanos sufrieron no fue completamente investigado en los juicios de los años 90. La posible revisión del caso ha generado opiniones divididas dentro de las mismas oficinas de Gascon, así como en el público, donde una parte defiende que Lyle y Eric actuaron en defensa propia tras años de violencia y manipulación. De hecho, el caso ha vuelto a atraer la atención mediática, especialmente a través de redes sociales y documentales recientes que narran desde nuevas perspectivas los traumas que los hermanos habrían enfrentado. Actualmente, la audiencia para discutir estas pruebas y argumentos está fijada para el 29 de noviembre de 2024. En esta sesión, la defensa argumentará a favor de una resentencia que considera los años de rehabilitación y buen comportamiento de los hermanos en prisión, mientras que la Fiscalía presentará las opiniones divididas sobre el caso, cuyo encenlace podría resultar en una reducción de condena o incluso en su libertad. Gracias por ver el video.